bueno acá estamos en el siguiente nivel objetivo el día 22 sobrevivir al ataque son mí con las plantas que te dan a ver son mis medios aplicados preparados listos sobre andar bueno a ver cómo vamos a sobrevivir acá sólo con una planta cada vez el desafío es un poco más complicado dios no pero podemos hacer un poco de trampa bueno ya que tenemos el congelador por qué no sólo vamos a estar con una planta ahora sí que tenemos acá también bueno vamos a poner esto acá por las dudas congélate son mí bueno se lo vamos a preparar para ese vamos a preparárselo para ese bueno cada vez más lento esto pero bueno ahí ahí lo aceleré a ver si vamos a poder lograr tener uno de estos sólo con un girasol miren esto miren esta locura bueno nadie dice que no puedo ser los nutrientes así que bueno es como una ayudita no lo tomen tan mal solo espero que me den otro nutriente bueno ahí se nos viene un mamadísimo solo espero que no perdamos esto y se viene otro mamadísimo maldito genial no vienen blindados bueno pisa esta jugada así que fue la peor jugada no lo puedo creer bueno a ver veamos bueno ahí esta bueno genial bueno genial yo puedo dar un genial 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 eliminamos a todas las plantas a todos esos pollos malditos no podía ignorar lo bueno no 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 voy a permitir que maten a estos plantas genial miserable es me están obligando a gastar todo bueno miren ese maldito pollo logró escaparse pero esta vez no lo va a volver a lograr bueno vamos con el boomerangs esta vez vamos a esperarle con este regalito vamos zombies vamos ahí tienen por favor sal brota de una vez vamos ahí abajo vamos ahí abajo sí sí lo vamos a lograr sí pero claro que lo vamos a lograr sí sí señor sí 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 genial le partió todo vamos que le damos un poco de tiempo para que brote ese papapum vamos arriba vamos de arriba genial y aceleramos un poco esto la gran horda de zombies se aproxima o sea que no era la gran horda de la anterior maldito zombies miserable zombies se llevaron dos cortadoras de césped al final no se comieron la sandía tenía nutrientes que hice con estos nutrientes pero vieron sólo me utilicé un solo girasol bueno si también las habilidades pero tuve que gastar monedas bueno a ver que tenemos ya tenemos la puñeta de algo así algo así y zombie a ver sí seguramente será lo mismo de siempre bien monedas tres niveles de menos me la oculta y que más por tres niveles de junco eléctrico bueno nos vemos en el siguiente nivel bien bien